Hola, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un unboxing de Violeta. Para las que no me conocen, mi nombre es Verónica y en el canal van a encontrar contenido como en la sección pasando revista, varios catálogos de varias empresas de cosmético, también haul, unboxing, reseñas, review, swatch, tutoriales, talleres, make-up, de todo un poco. Así que te invito a que recorras el canal y ahora a que te quedes a ver este video. Bueno, acá está la caja de Violeta. Yo ya la abrí y ordené un poquito lo que tenía adentro, como para ir sacando para mostrarles. Así que lo voy a correr un toque acá y les voy a ir mostrando. Bueno, vino el catálogo de Campaña 4, que ya está subido al canal. Así que si lo querés ver, fíjate que en el canal, en la sección pasando revista argentina, tenés el catálogo de Violeta de Campaña 4 ya hace un tiempo. Recuerdo que este es el unboxing de Campaña 2, ¿sí? ¿Y qué mandaron en lo que es papelería? Bueno, mandan la revista, aparte del catálogo que ya mostré de Campaña 4, mandan las buenas noticias, que es la revista de la revendedora. También está en el canal para que lo mires, ¿sí? Ya está subida hace tiempo. Maquillaje con vitaminas y minerales para alimentar tu piel. Color y tratamiento van de la mano. Ahora, bases, correctores, labiales, rubores. Aportan vitaminas, minerales y además protegen la piel del sol o la contaminación. Este es un flyer de experta en maquillaje. Y me vino junto con un labial que enviaron de regalo. Acá está el labial con hialurón, máscara para pestaña con Gwy de Lash. Y ahora les muestro el labial. Este es el labial que enviaron de regalo. Es un silky skin de la línea Silky Skin Long Lasting 12 horas. Labial líquido y fijador. Encendé la pasión, es el tono de este labial. Otro producto que enviaron de regalo es este esmalte. Así que muchas gracias Violeta por los regalos. Es un tono muy muy lindo. Muchas gracias por el regalito. Vamos a seguir viendo que hay acá. Acá está esta copetinera. Vino en color verde. Acá está la copetinera. Lo pueden ver acá. Más pelejitos. Vino con este celofán, con esta bolsita, con su etiquetita. Otro producto, ya que estamos con la parte de hogar, es este tarro Swiss. Muy bonito. Acá está el otro. Son idénticos, son exactamente iguales. Acá están los dos. Bueno, a mí me vinieron dos verdes. Y son tal cual la imagen. Siempre uno ve algo en la revista y quiere ver cómo se ve. Pero el producto es igual. Y para saber lo que mide aproximadamente, siempre tenemos acá la referencia. Hermético de 1100 centímetros cúbicos. Acá está la tapa. Dice pop. En un amarillo pastel. Muy lindo. No sé por qué dice set. Porque es uno solo. Así viene. No es que en el catálogo decía que venía por set. Está acá. Ves, es uno. Es sin elección de color. Pero es uno solo. Otro producto que tenemos acá es este set por dos en picos para canilla. Que estamos viendo acá. Y acá está el producto. ¿Sí? Vienen los dos. Y viene, mirá. Acá ya estoy viendo algo. Y todavía no lo abrí. Fíjense. No sé si ahí se ve. Creo que sí. Está roto. Está rajado acá este pico. Veré cómo se hace la devolución. Y después les contaré. Si es algo sencillo de hacer. Fácil. Y demás. Este se va para devolución. El otro producto de hogar que tengo. Que es muy bonito la verdad. Me gusta. Es un compotero. Lord. Set por cuatro pastelos. Fíjense que copados que están. Viene uno en cada tono pastel. Es profundo. O sea, es una compoterita promedio, digamos. Como salen aquí en la foto del catálogo. Bueno, acá sí noto una diferencia. No en lo que se ve en el producto. Aparte te aclara 200 centímetros cúbicos. Que más o menos se ve así a ojímetro. Se ve que es así. Lo único que salió distinto. Quizás este rosa es más intenso. El amarillo es más intenso. El celeste y el violeta son colores más intensos. No son tan pastel como salen acá en la foto. Esa es la única diferencia en este producto. Los otros los vi bastante similares a lo que es en la realidad. Otro producto es este colador. Que ya lo habíamos visto en el unboxing anterior. Vino sin bolsita. Así que le voy a buscar una bolsita para ponerlo. Es un cola pasta. Y vino en este tono verde. Acá en este caso podías elegir el color si querías. Así. Acá está. Es bastante grande. Otro producto que me enviaron de la línea Star Cuisine. Es este rallador con recipiente candy. El cual me encanta. Lo estoy viendo. Me encanta este color lila bien pastel. Les voy a mostrar cómo salió acá en la revista. Fíjense. Acá está. Había tres colores. Era sin elección de color. Si te podía tocar cualquiera. Pero el tono pastel entre el que está acá y el que está acá es bastante similar. Es apenas un toquecito más oscuro. No sé si ustedes lo pueden percibir. El que llegó al lila que sale acá. Pero está mucho más acertado el color que en el caso de las compoteras. Acá estaban las medidas. Así que me encanta porque es para cuando uno tiene el plato de pastas en la mesa. Ya se rayó el quesito y se lo pone acá o se lo raya en el mismo momento. Y está el recipiente. Me encantó este producto. Bueno. Otro producto que se solicitó son los pelapapa. Los peladores multiuso. Pero han enviado en un color totalmente negro. Y estos peladores son de tonos pasteles también. Esa era la onda. La calidad, diseño e innovación de la línea Candy. Era lo que salía acá. Pero bueno. Los enviaron en color negro. Los mangos. Así que. Si uno está teniendo todo en los utensilios de cocina. Todo pastel. Y se encuentra con algo negro. No está bueno. Esto es de. Es una bandiao. En tono claro. Talle grande. En realidad acá el tono te sale como natural. ¿Sí? Acá en la etiqueta dice claro. Pero bueno. El tono natural era el tono piel. ¿Sí? Había tres colores. Acá está. Liras olfativas. Lo que sí veo que vienen cinco líneas. Esto no sabía a la hora de elegir. No sabía qué cantidad venían. Y acá en la etiqueta tampoco lo dice. Pero para que lo quiera solicitar y tenga la duda. Ahora les comento. Son uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son cinco y cada tirita tiene cinco. Así que son veinticinco tiritas olfativas. Me parecen pocas. Estaría bueno que vengan, no sé, cien. En vez de veinticinco. Que hagan paquetitos de cien. De las tiritas olfativas. Y bueno, las pedí precisamente para usar las muestras en ellas. También solicité bolsitas. Estas son las bolsitas más chiquitas. Para el que no la conoce. Es la bolsita como la que usaron para enviar ese regalito. Es esta. Acá por ejemplo está el esmalte. Fíjense. Sería como un esmalte parado dos veces. Y tengo lugar para doblarla y cerrarla. ¿Sí? De alto. Y de ancho entrarían a lo mejor tres esmaltes. O dos. Y queda lugar. Pero es súper chiquita. Para que tengan una idea. Ahí está mi mano. Estas son estas bolsitas. Después la medida que les sigue. El talle es uno, dos y tres. La medida que les sigue es esta. Que ya viene con manijita. Y la última medida. Solamente son tres. Es esta otra también con manija. Es más grande. Pero sería como el doble de esta. Para que se den una idea. ¿Sí? Dos de estas a lo largo. Así sería de larga. La bolsa. Y ahí están viendo el ancho. Lo siguiente que les muestro. Es este. Delineador para cejas de larga duración. El tono es light brown. Viene con su cepillito para cejas. Otro lápiz delineador. Pero en este caso es para ojos. Y es en color blanco. No todas las líneas tienen un... Un delineador blanco. Así que me parece fabuloso. Otro producto. Y es de la línea Stand Up. Que es para los pies. Es este gel frío para piernas y pies cansados. Alive y refresca. Confort inmediato. Con mentol. Castaño de indias. Y amamelis. Es de 90 gramos. Y hay que aplicarlo diariamente. Por la mañana y por la noche. Con un masaje ascendente. Hasta lograr su total absorción. Recuerden que estos productos son veganos. Y libres de crueldad animal. ¿Cómo viene? Viene con su sellito. Bárbaro. Acá hay otro del mismo. Lo voy poniendo ahí. Otro producto de Stand Up. Es esta crema reparadora intensiva. Para pies con urea. También de 90 gramos. Es de lavanda. Brinda reconfort. Y sensación de relax. Contiene urea. Hidrata profundamente. Y ayuda a reparar grietas. Descamación y resequedad de la piel. Los pies lucirán renovados. Y con una extraordinaria suavidad. Modo de uso. Se recomienda aplicar la crema. Dos veces al día. Por la mañana. Por la noche. Sobre los pies limpios. Y secos. Este producto. No está formulado para su uso. En niños. Es una buena aclaración. De la línea Clear Face. Efecto purificante. Jabón con carbón activado. Y ácido salicílico. Es de 60 gramos. Este jabón. Se puede aplicar por la mañana. Y por la noche. En el rostro y cuerpo. Con un ligero masaje. Insistir en las zonas con imperfecciones. En la zona T del rostro. Escote, espalda. Y enjuagar con abundante agua. Eso es lo que recomienda el producto. Viene en esta cajita. Y dentro de esta bolsita. El jabón es negro. Lo dejo por ahí. Acá tenemos un Body Splash Humectante. Body Love Beauty Dream. Es floral y frutal. Nacida de las esencias de la flor de cereza. Del durazno y manzanilla. Con corazón de jazmín blanco. Y la energía de aloe vera. Esta chispeante fragancia. Fue creada para acariciar la piel de todo el cuerpo. Sutil, joven, alegre. Conjuga la naturaleza. La frescura y el bienestar. Tan deseado por la mujer. Que adora vivir en movimiento. Ahí salen los ingredientes. Bárbaro el producto. Bárbaro el producto. Ahora, Barbershop. Aceite para barba. Viene en esta cajita. Tiene un lindo diseño. Tipo barber. Como muchas niñas. Dice que hay que frotar una pequeña cantidad en las manos. Y masajear sobre la barba y la piel. De abajo. En forma ascendente. Luego, peinar para una mejor distribución del producto. Se puede usar en la barba húmeda o seca. Aunque se recomienda aplicarlo después de la ducha. Ya que el calor del agua abrirá los folículos pilosos. Y permitirá que el aceite se absorba más fácil. Así viene el producto. Ahora, esta mascarilla nocturna. Antioxidante hidratante. Con extracto de granada. Yo vi y leí las referencias de esta crema. Lo que hacía. Lo que contenía. La verdad que me enamoró. Así que voy a estar muy contenta al utilizarla. Esta mascarilla nocturna. Con extracto de granada y ácido hialurónico. Está formulada especialmente para depurar, nutrir, hidratar e iluminar la piel durante la noche. La granada tiene un gran poder antioxidante. Nutre la piel y potencia la hidratación. Recuperando esa luminosidad propia del cutie joven fresco y descansado. Tiene ácido hialurónico. De excelente acción antiedad hidratante y reparadora. Ayuda a prevenir signos de envejecimiento. Y a rellenar pequeñas arrugas y líneas de expresión. Rejobra la suavidad aún en las pieles más secas y apagadas. ¿Cómo utilizas esto? Sobre el rostro completamente limpio. Aplicar una capa, dos, tres medidas en la espátula. Evitando el contorno de labios y ojos. Tardará unos minutos en absorberse. Dejar actuar toda la noche. Retirar en la mañana. Con abundante agua tibia. Se recomienda dos a tres veces por semana. No todos los días. Fíjense como viene. La espatulita. Para no contaminar el producto. ¿Sí? Con cualquier cosa que tengamos en los dedos. Si el producto quede contaminada. Así que usamos eso. Y después de utilizarlo. Lo lavan. Lo limpian como corresponde. Acá está la mascarilla. Viene en este frasco de vidrio. Viene con una tapita protectora. Y al sacarla está el producto. Y salió una fragancia que no les puedo explicar. Tiene una muy linda fragancia. Y la cajita la verdad es hermosa. Con esas estrellitas plateadas. Con este tipo de rosa. Ya habrán visto que en mi canal. Y en mi Instagram. Predomina el color rosa. En varios tonos. Que tenemos acá. El labial líquido mate. Este es el de frambuesa. Fíjense como viene. Hay varios tonos. Este labial. Es un labial de ultra fijación. Les muestro la cajita. Con sus ingredientes. Es de larga duración. Este labial. Para los que quieran saber. Y ya lo vamos a estar probando. Obviamente en el canal. La verdad. Ya les digo algo. Tiene una leve, leve fragancia. Pero muy, muy sutil. Ni se siente. Bueno, acá. Lo dejamos. Y este fue el último producto. Del unboxing. Giro la cámara. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Bueno, me alegro. Te invito a que mires ahora otro video. Y que obviamente te suscribas al canal. Me sigas en todas mis redes. Que estoy como Veroca Makeup. Y en Instagram estoy como Veroca.makeup. Si hay esa diferencia. Un puntito en el medio. Así que seguidme en mis redes. Que vas a encontrar más contenido. Te dejo un beso enorme. En cualquier parte del mundo que estés.